Hola, ¿cómo están? Soy el diputado Manuel Monsalve, diputado socialista, jefe de la bancada de diputados y diputados del Partido Socialista. Quiero enviarles un abrazo, un saludo en este aniversario 30 del triunfo del NO. Quiero transmitirles lo que para mí implica, porque fue una enorme gesta política a la cual pude participar cuando tenía 23 años. La gesta no tiene una enorme relevancia. Recuperamos la libertad de pensar, la libertad de organizarnos, la libertad de poder decir lo que pensamos, recuperar la dignidad de un país, pero yo creo que sobre todo permitió terminar con la persecución, con la tortura, con la desaparición forzada de personas. Permitió reponer el respeto a los derechos humanos esenciales en nuestro país. Quiero enviar, por lo tanto, un saludo a todas las fuerzas políticas, a todos los ciudadanos que participaron en este triunfo que permitió terminar y derrotar a la dictadura militar. Y a 30 años decir que todavía hay tareas para los que votamos por el NO. Todavía hay luchas por el NO. El NO a la desigualdad, el NO a la discriminación de género, a la violencia de género, el NO a la concentración económica, el NO a la pobreza. Son tareas que todavía nos siguen convocando y espero que este aniversario número 30 del triunfo del NO permita construir la unidad necesaria, particularmente la centro-izquierda, para seguir avanzando los desafíos que tenemos para construir un país cada vez más justo y más democrático. Gracias.